L.U.C.K Acuático Si tu supieras lo que siento Cuando te veo o te sueño Dejarías de fijarte En el tonto que es tu dueño Si tu supieras que me muero hoy Por ser el dueño de tu cuerpo Amanecer entre tus brazos O en lo dulce de tus labios Y siempre muero en el intento Cuando te veo no me encuentro Desaparecen las palabras Y sigo siendo un secreto Quisiera perder este miedo Y confesarte lo que siento yo Para que seas mi princesa La dueña de mis sentimientos Hoy es el día en que me atrevo A confesarte lo que siento yo Por fin vencer este silencio Y dejar de ser un secreto Tomo coraje y te lo digo Confieso todo lo que siento Solo me miras y me abrazas Y si hacen realidad mis sueños Hoy puedo amanecer contigo Probar lo dulce de tus labios Por fin te tengo mi princesa La dueña de mis sentimientos La dueña de mis sentimientos